La Procuraduría General de la Nación reiteró la solicitud que desde el pasado 18 de octubre envió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que con la mayor premura posible realice una visita técnica a la obra denominada Construcción de la Segunda Calzada de Valledupar-Bosconia-Y de Ciénega, requerimiento remitido ante la preocupación del ente de control por el periodo invernal que vive el país, particularmente por el incremento de las inundaciones en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. Mediante el oficio enviado hace una semana al director de la ANLA, Rodrigo Negrete Montez, y en el desarrollo de su acción preventiva con el objetivo de proteger la vida y bienes de los ciudadanos, el Ministerio Público advirtió que era de carácter urgente adelantar la inspección de las obras que se ejecutan en el sector 3, tramo de Ruta del Sol 3, entre Valledupar y Bosconia. Dada la inminencia de mayores afectaciones por la temporada invernal y en consideración de que el grupo encargado del seguimiento de licencias ambientales de la ANLA informara en septiembre del 2022 que la visita a este proyecto se realizaría por cronograma en el último trimestre del año en curso. El ente de control solicitó que una vez sea practicada la visita reseñada, se elabore un informe técnico para tomar las decisiones a que haya lugar, remitiendo copia de este oficio a la Personería Municipal de Valledupar. De igual forma, notificar a la Procuraduría General de la Nación la acción institucional desplegada por la entidad para evitar los daños mencionados, ya que el Ministerio Público seguirá haciendo seguimiento y control propio. Por último, el ente de control hizo un llamado a que los estudios de impacto ambiental y los planes de contingencia se mantengan actualizados y a que las autoridades ambientales hagan permanente seguimiento a dichas actualizaciones, así como a la ejecución de las medidas requeridas para prevenir, mitigar y corregir los efectos ambientales que pudieran ocasionar riesgos sobre la vida, el ambiente y los bienes. Atendiendo las solicitudes de la Comunidad del Corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar, dada la intensa temporada de lluvias que atraviesa el país y que los ha afectado en los últimos días, se iniciará la construcción de obras complementarias que permitirán robustecer el sistema de drenaje pluvial en la variante. De esta forma, y producto de las mesas de trabajo realizadas con las autoridades locales y departamentales, serán construidas tres estructuras hidráulicas adicionales a las ya existentes y que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Estas obras corresponden al proyecto Ruta del Sol 3, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.